Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos nuevas informaciones para compartir contigo. Bienvenido, esto es AN Noticias. Líderes de la Iglesia Adventista junto a sus familias participaron de la Asamblea Ministerial, evento que tiene como objetivo en reavivar la vida espiritual y presentar los nuevos desafíos. La Asamblea Ministerial se desarrolló en diferentes ciudades del Perú. Donde se compartieron distintas actividades como seminarios de familia, capacitaciones, momentos de oración y confraternización, fortaleciendo la vida integral de las familias ministeriales. Quienes también compartieron sus testimonios y estrategias del trabajo que vienen realizando en sus iglesias. Con el anhelo de servir al Señor y a sus prójimos en la labor pastoral, trece pastores junto a sus respectivas familias fueron consagrados y dedicados de manera especial en la Asamblea Ministerial. La ordenación pastoral consiste en la imposición de manos pidiendo la unción del Espíritu Santo sobre esa persona. Esta ceremonia de consagración representa la culminación de un periodo de servicio, en el que los pastores realizan diferentes labores al frente de las iglesias a las que han sido destinados. Considerando el contexto actual de la pandemia y el avance de las variantes, entre ellas la Omicron, la Iglesia Adventista busca mejorar el cuidado y la seguridad de todos. Resaltando el papel importante de las congregaciones locales para la predicación del Evangelio, ya sea de manera presencial o virtual, tenemos un compromiso y una responsabilidad de cuidar y dar seguridad. Es así que la Iglesia Adventista compartió un documento actualizado de recomendaciones frente al avance de las nuevas variantes. Si su iglesia se reúne de manera presencial, resalte la necesidad del cumplimiento de las prácticas y medidas sanitarias como el uso de la mascarilla, el distanciamiento social y la higienización de todos los ambientes. Al mismo tiempo, incentivamos el uso de las tecnologías para la transmisión de cultos, reuniones y cuidado pastoral. Encuentra el documento completo de recomendaciones en la descripción de este video. E ingresa al portal web noticias.adventistas.org para conocer más el trabajo de la Iglesia Adventista en el norte del Perú y en Sudamérica. Bendiciones para ti y tu familia.